Desde el barrio Buenos Aires, en la Comuna 1, la comunidad denuncia que regresó la inseguridad, pues retiraron una lámpara de alumbrado público que daba la entrada de la Escuela Buenos Aires y dejó su entorno otra vez a oscuras. Parte de la semana pasada, la electrificadora de Santander vino con una cuadrilla a instalar las líneas de alta en los nuevos postes que se ven acá a la izquierda, unos nuevos postes que instalaron por todas las cuadras y cuando íbamos a salir a la 1 de la tarde para otra casa de un familiar para poder estar allá mientras pasaba la ola de calor, nos dimos cuenta de que habían bajado el florecente que ilumina hacia la escuela acá por la calle. Cuando llegamos a las 5 de la tarde le preguntamos, dijeron que no, que ellos se la llevaban y que después la entregaban a Iluminación Yariguis. Por su parte solicitan a quien corresponda devuelva e instale la lámpara para impedir que la inseguridad que por año reino regrese al sector. El llamado que hacemos a las electrificadoras es que hagan el gran favor de devolvernos la lámpara instalada tal como estaba, porque esa es protección para acá, para la comunidad y para la escuela y de noche ya no se van a volver a meter otra vez a consumir estupefacientes y hacer la mitad de la calle segura, porque la otra, la de extremo de la esquina, esa sí no se la llevaron, se llevaron fue esta indebidamente, abusivamente, ni siquiera pedirle permiso a la comunidad porque entre otras cosas esto pertenece a Iluminación Yariguis, no tiene nada que ver con la electrificadora de Santander. En el desarrollo de esta nota, un funcionario de la electrificadora en el lugar anunció que se estaría solucionando el próximo miércoles 16 de octubre esta problemática. Ver que la comunidad se une en pro de la seguridad y desarrollo del sector es una iniciativa que se debería imitar en toda la ciudad.